cuando aún no te entregan la crinolina pero tienes una mamá chavarruca hola chicas cómo están espero que estén muy bien y pues no sabemos dónde habrán comprado este vestido pero no creo que lo hayan comprado con nosotros porque nos caracterizamos por entregar todo en tiempo y forma todos los accesorios que tú necesitas siempre y cuando pues ordenes con tiempo así que por nosotros no te debes de preocupar por esa situación porque todo va a estar listo para esa sesión de fotos nosotros por eso checamos las fechas contigo y pues aquí un aplauso para la mamá porque a pesar de que no tenía y no o no contaba con el aro se las ingenió para poder hacerlo y que sus fotografías salieran increíbles de verdad que ni se nota que no traiga la crinolina muchos muchos muchas felicidades a esta linda quinceañera y que sus fotos hayan salido espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.